La Villa de Ingenio ha dado un año más la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de la luminaria, el cual se realizó en la tarde del pasado viernes desde la calle León y Castillo en la zona del ejido de Ingenio, coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad y del primer mercadillo navideño de Ingenio. El alcalde de la Villa, Juan Díaz, quiso dar las gracias a todo el equipo de la Consejalía de Servicios Públicos por el trabajo y esfuerzo realizado, mientras que la concejala del área, Librada González, destacó el cariño que se ha puesto en las tareas y agradeció la colaboración mostrada por parte de la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal, que ayudó con la decoración, especialmente en la zona donde se encontraban, así como las asociaciones vecinales que complementaron los adornos de la calle con árboles de Navidad realizados con material reciclado. En cuanto a la iluminación, la misma ha quedado instalada en los principales núcleos comerciales del municipio, como son la Avenida Carlos V y León y Castillo. Este año, la Avenida de América ha quedado pendiente, ya que la misma se encuentra en obras y se vuelven a iluminar la Plaza de la Candelaria y del Buen Suceso, las casas consistoriales, calle Juliano Boní, L.H. Pilcher y República Argentina, entre otras vías principales del municipio, así como las entradas a la villa por la autopista y por el barranco de Guayadeque. Se suman a la decoración varias rotondas y los grandes belenes luminosos en el Trapiche Azucarero y el Parque de los Aromeros de Carrizal.